utiliza mi código de creador el rayito bajo blonde en la tienda de fortnite así me puedes apoyar hay uno por aquí si no hay una fuerza que es que hay algo que te pones que? 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 ahora sí vamos a jugar Tumbao ese también Hay otro que le están disparando Verlo ahí Tumbao Ahí está el loco No, no muere No, no muere Este está un tiro Este está un tiro Diablo Diablaso, loco